Los exministros de Gobernación Mauricio López Bonilla y de Defensa Manuel López Ambrosio fueron capturados este sábado por supuesta corrupción en un caso que vincula a altos jerarcas del gobierno del exmandatario Otto Pérez Molina, mientras que el también exministro de Defensa Ulises Anzueto se entregó por su voluntad. A López Bonilla se le acusa de los delitos de asociación ilícita, cohecho pasivo, fraude y lavado de dinero, mientras que a López Ambrosio se le señala por asociación ilícita y lavado de dinero, las mismas razones por las cuales se vinculan a Ulises Anzueto, según confirmó la Fiscal General de la República Guatemala, Telma Aldana. Una lógica perversa utilizada durante el gobierno del Partido Patriota en relación a los cumpleaños del entonces Presidente de la República y la Vicepresidenta de la República, para reunir sumas elevadas de dinero que tuvieron como destino la adquisición de bienes de lujo excesivo con destino a la adquisición de casas y otros bienes que vamos a ver más adelante, en calidad de regalo presidencial y vicepresidencial. Tanto Pérez Bolina como López Bonilla, López Ambrosio y Anzueto Quirón tenían una relación de gran confianza, según la Fiscal General, ya que los cuatro son militares de carrera. Los exministros son acusados por la Fiscalía y por la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad en Guatemala por dar regalos millonarios, entre ellos helicópteros, lanchas y lujosas casas, para agradar al binomio presidencial de Otto Pérez y Roxana Valdetti. Los funcionarios públicos que participaron repetidamente en la compra y entrega de estos suntuosos bienes tenían por intención agradar al jefe y a la jefa, muy a la usanza de las estructuras de la delincuencia organizada, que garantizan su permanencia dentro de la jerarquía y su permiso de operación, mediante el otorgamiento de dádivas al jefe de la organización. Las cantidades entregadas por los funcionarios no están de acuerdo con las declaraciones patrimoniales que presentaron en la Contraloría General de Cuentas al momento de acceder al cargo. Hemos examinado las declaraciones de probidad entregadas por los exministros López de Defensa y López de Gobernación y el exministro Anzueto. Y en los tres vemos esa situación, inclusive en alguno de los casos que prácticamente excede lo que implicaría luego los ingresos que la persona Oto Pérez Molina obtuvo durante su paso por los ministerios. La corrupción estatal generó que Oto Pérez Molina no terminara su mandato luego de renunciar tras la revolución pacífica y social del pueblo guatemalteco.